¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que eso ha sucedido a lo largo de mi historia como comunicador o como opinador o como quien modera un programa de opinión, tanto en la radio como ahora por esta red social YouTube, donde tengo mi canal y por mis cuentas. Resulta que a veces uno da información que no gusta y la gente quiere solo escuchar la información que le gusta. A veces uno dice cosas y difiere de la opinión pública y entonces también uno es atacado, es cuestionado, es criticado. Pero eso es válido, eso es válido porque quien está en los medios informativos, en las redes sociales, debe también escuchar y debe aceptar las críticas porque a veces uno como ser humano puede equivocarse. Yo me he equivocado y cuando me he equivocado por estos medios he pedido disculpas y lo he reconocido, cosas que otros no hacen, que otros callan. Pero fíjense una cosa, a veces uno tiene que decir cosas de instituciones o personalidades y a lo mejor usted no está de acuerdo, pero a lo mejor uno le está diciendo la verdad o lo está alertando y usted no acepta eso. Por eso pues, por eso que dije que la gente nos gusta escuchar lo que nos gusta nada más y no nos gusta aceptar las verdades, por eso estamos como estamos y por eso hemos llegado donde hemos llegado. Fíjense lo siguiente, en la red social Instagram, yo puse una foto del señor Juan Guaidó y puse un escrito que incluso me lo mandaron, compartí, agregué algunas cosas y otras las quité. ¿Por qué? ¿Por qué puse esto? Porque mi función, lejos de criticar o si me cae bien una persona o no me cae bien, yo lo ataco por acá, yo nunca he hecho eso. Yo lo que he hecho es tratar de informarles a ustedes, alertarlos y cuando tengo que hacer una crítica, hago una crítica constructiva, porque yo no gano nada con destruir una persona. Esas críticas cuando se hacen a veces no son bien vistas y yo puse algo del señor Juan Guaidó, donde mucha gente me atacó, me descalificó, me insultó y bueno, me puso pelativos que no vienen al caso. Sin embargo, yo creo que tengo la piel curada durante años y ya tengo experiencia en esto. ¿Por qué? Porque en radio pasaba lo mismo, por estas redes pasa lo mismo y en lo personal pasaba lo mismo, con amigos, con familiares que no estaban de acuerdo con la opinión que tú dabas y te atacaban inmediatamente. Hay un caso que yo creo que lo he contado en otras oportunidades, que es con una gran amiga que yo creo que ya estamos cerca de los 40 años de amistad y continúa esa amistad. ¿Por qué? Porque yo la conocí con mi esposa Betty y con mi esposa Betty duré unos 40 años de amistad. Cuidado si no más, cuidado si no un poquito menos. Y yo tuve la oportunidad cuando Betty estaba activa trabajando en PDVSA de conocer a mi amiga, porque sigue siendo mi amiga, Cecilia Hernández, quien hoy vive en Bogotá, no solo por la situación que se vive en el país. Ella ha sido muy atacada y muy perseguida porque es una de los PDVSA que se pronunció y dio un paso al frente y protestó contra este gobierno. Su hija, graduada creo que en geofísica, algo así que de estudios de la tierra, trabaja para una empresa extranjera que estuvo trabajando acá. Esa empresa se fue del país, se fue a Colombia y ella se fue y se llevó a su mamá, se fue con su esposo y tuvo su niño allá y todo eso. Yo me acuerdo con una oportunidad cuando Manuel Rosales era candidato y después se veía las negociaciones que estaba haciendo. Yo lo critiqué y lo dije y un día fuimos a una reunión de amigos donde Cecilia y Cecilia, bueno, vino con toda su fuerza contra mí y yo acepté eso. Discutimos un rato, pero en honor a la amistad yo tomé eso como bueno, gaje del oficio, situaciones normales que se le presentan a un ser humano. Después a los días cuando se descubre todo lo de Manuel Rosales que yo había dicho, Cecilia me llamó y así como tuvimos esa discusión, Cecilia me pidió disculpas y yo nunca dejé su amistad. Yo me quedé en su casa esa noche y disfrutamos mucho y hoy en día somos buenos y excelentes amigos por muchos años y seguiremos siéndolos por muchos años más. Pero ahora cuando yo en la red social Instagram pongo una foto del señor Juan Guaidó y pongo ese escrito que me llega, yo pongo mi opinión también, quito algunas cosas. Bueno, la gente me ataca, me descalifica, me insulta y yo tomo eso como gajes del oficio. Yo tomo eso como gajes del oficio. Yo creo que estoy curado en todos estos años acerca de esas críticas, sean constructivas, sean destructivas. Yo las acepto porque yo soy un demócrata y así como yo critico, tengo que ser criticado. Así como yo ataco, debo ser atacado. Así como yo escucho, debo ser escuchado. Y así como yo leo, debo ser leído. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo discrepo de lo que dicen estas personas porque ya hace mucho tiempo dejé de darle un cheque en blanco a cuanto opinador o político se aparezca y de su opinión. Yo tengo el derecho de dudar y más cuando yo veo que las cosas no han salido como se han ofrecido. Aquí, cuando uno sale en un medio de comunicación, una red social diciendo algo, debe cumplir aquello que se dice y no que si la cosa no salió, me quedo callado. No. Señor Juan Guaidó, yo lo apoyé, yo lo estimulé desde estos medios para que el hombre se pronunciara y diera un paso al frente y se convirtiera en el líder de la oposición. Ese líder del cual carecíamos y líderes que me tocó descubrirlo y que también me atacaron por decir eso. Y hoy en día esa gente tiene el rechazo que tiene porque no tiene ningún tipo de credibilidad porque es un negociante. Con el señor Juan Guaidó ha venido pasando lo mismo y yo aguanté bastante mientras otras personas, otros comunicadores sociales, graduados o no graduados, hacían críticas. Yo le daba el derecho a la duda a Juan Guaidó y me mantuve, me aguanté. Sí, porque yo venía estudiando, venía tratando de comprobar las cosas, venía buscando información y hoy en día cuando veo que Juan Guaidó incumple, cuando Juan Guaidó se reúne con gente la cual hemos rechazado, con gente que ha venido negociando, entonces esto me generó una serie de dudas. Pero cuando veo que Juan Guaidó dice una cosa y al día siguiente hace otra, busca aliados a un lado y después no los tiene, busca aliados indeseables, tiene como aliado gobiernos extranjeros y él de repente les da la espalda o no ha cumplido lo que ha dicho. Entonces, ¿qué puedo pensar yo? Yo simplemente, como venezolano, tengo el derecho a criticar, tengo derecho a fijar mi posición y hacer mi crítica y levantar mi voz. Porque yo pienso que aquí nosotros, si bien estamos buscando quien canalice, quien canalice a toda esta oposición que hoy en día está dispersa, y dispersa porque esos mismos líderes se han olvidado, han negociado, se han desviado también de los proyectos originales. Bueno, yo no quería que pasara esto con Guaidó. Y aquí mucha gente me critica, bueno, ¿qué haces tú? Bueno, las personas que me dicen eso, deben ser que no me conocen, no han visto la trayectoria que yo he tenido, bueno o mala, para hacer ese tipo de cuestionamiento, de pregunta, cuando me dicen, bueno, ¿y cuál es el otro líder? Bueno, aquí hay muchos líderes que los han dejado de lado, ese liderazgo en el cual hemos creído, porque supuestamente ellos son los salvadores, y resulta que ha sido todo lo contrario. Y yo pienso que aquí se debe tomar en cuenta o amalgamar y unir todas las personas que aportan algo y no dejarlas de un lado. ¿Qué han dicho las organizaciones políticas? Esto que llaman el G4, los cuatro partiditos que siempre están en la mesa de la unidad, que negocian. Bueno, que los otros partidos son minoritarios. ¿Qué he dicho yo? Que si esos partidos son mayoritarios, que lo demuestren, que llamen a una concentración a ver a quién llevan. No llevan a nadie porque carecen de credibilidad. Y cuando han llevado gente y se han juntado partidos y líderes, es porque la causa no es lo que plantea ese líder o ese partido. La causa ha sido el rechazo que tiene la población en contra de este gobierno, en contra de Nicolás Maduro, en contra de las políticas que se han implementado contra el pueblo, pero no por lo que ha dicho partido político o líder que esté en ese momento. Por eso las críticas que le he hecho a Juan Guaidó, como se las han hecho a otros que también ustedes lo han rechazado y los han atacado, porque a lo mejor se adelantaron o lo dijeron en el momento. Y yo dándole el derecho a la duda, creyendo todavía en Juan Guaidó, yo me aguanté. Pero yo he venido haciendo unas críticas y he puesto cosas en las redes sociales que a ustedes no les gustan. Entonces me dicen que ese es el único líder. Bueno, yo pienso que no es el único líder. Aquí hay líderes que existen y líderes que no han dejado que salgan a la palestra política. ¿Quiénes? Estos liderazgos corrompidos y estos partidos corruptos que negocian con el gobierno. ¿Por qué lo digo yo? Porque ahí está por lo menos un señor llamado Juan Carlos Sosa Spurba que ha dicho verdades y entonces tiene sus seguidores. Ah, pero como no tiene una organización política que lo respalde o no está afiliado a ninguna franquicia, entonces es atacado, que es un rompegrupo. O como me dicen a mí, yo soy un chavista, soy un resentido, soy un divisionista. Y para ustedes contar cosas más falsas, pero así le dicen también a Juan Carlos Sosa Spurba a María Corina, como fue diputada y muchos votaron por ello, está en la palestra y tiene una organización que la respalda, se lo dicen algunos y otros no se lo dicen. Pero yo me pregunto si aquí había tanta unidad el día que golpearon a María Corina Machado en la Asamblea Nacional, que la golpeó un hombre, un supuesto oficialista, ¿dónde estaban los diputados que me hablaban de unidad y que dejaron, que golpearon a una diputada de la bancada de la oposición? ¿Dónde estaba esa gente? ¿Por qué esa gente no levantó la voz? ¿Por qué no dijeron nada? ¿Por qué callaron? ¿Por qué María Corina, que dice verdades y dice que la solución va a ser con una intervención, la atacan? Porque el problema es que Guaidó y mucha gente dicen que la solución está con elecciones, la solución es pacífica. Yo quiero que me expliquen ustedes cómo va a haber una solución pacífica cuando el otro bando se atornilla en el poder, está armado, nos ataca, nos presiona, cuando el otro lado ataca a quien disiente y dice que es un enemigo político y lo mete preso, lo persigue, lo encarcela o lo tortura. Entonces, estas cosas se dicen o no. ¿Dónde está la defensa de Juan Guaidó de los presos políticos? ¿Dónde está la defensa de los partidos políticos por los presos políticos por los torturados? Porque fíjense una particularidad, aquí le dieron la libertad al diputado Zambrano, pero su propio partido no hablaba de él, su propio partido no lo visitaba y cuando le dan la libertad quienes lo van a recibir, lo van a buscar, son los que negociaron con el gobierno, los que hicieron esta mesa de diálogo que usted rechaza, que usted rechaza, pero esa gente lo fue a buscar porque ustedes no han criticado nada de eso, porque no han dicho de eso. Yo vi el video desde que estaban saliendo de los calabozos y a mí lo que me dio fue asco. Ahí estaba Timoteo Zambrano, ahí estaba el papá de Delsa Solórzano, ahí estaba Felipe Mujica y otros políticos segundones. ¿Por qué no estaba Henry Ramos? ¿Por qué no estaba la gente de AD? Entonces, ¿esto se dice o no se dice? ¿Me callo o no? Bueno, yo les tengo que decir que lamentablemente yo no me pienso callar en estas cosas, yo pienso seguir en el camino que estoy transitando y que he venido transitando porque hasta ahora el tiempo me ha dado la razón. Cuando usted me ha dicho que es falso, sale la verdad. Aquí me ha tocado descubrir sinvergüenzas y yo pienso que, y lo sigo diciendo, que aquí cuando vayamos a limpiar la casa la limpiamos completo. Yo no creo en liderazgos mediáticos y aquí se ha caído de Leopoldo López para abajo, de Lilian Tintor y para abajo, de Capriles para abajo y para usted de contar o que o vamos a seguir con el cuentico que los trapos sucios se le van en casa, que tenemos que callar. No, yo no voy a callar. Yo creo en otro país, yo creo en otra gente, yo creo que la mayoría de los venezolanos no son delincuentes, no negocian, no están de acuerdo con una falsa democracia, no apoyan esto que llaman revolución, pero tampoco apoyan los que les gusta la negociación. Yo pienso que la política en este país tiene que cambiar y tenemos, nos merecemos mejores líderes políticos y mejores gobiernos. Cuando Juan Guaidó lo haga bien y tenga que reconocerlo, lo voy a reconocer, pero cuando lo haga mal lo voy a decir. Yo no me voy a callar porque algunos quieren que me callen, porque yo no me dejo convencer por muñequitos de torta, ni por líderes mediáticos, ni por la gente que no da la cara cuando lo tiene que dar. A mí me enseñaron en la Fuerza Armada que el líder es el que va al frente, el líder es el que da la cara, el líder es el que lucha, el líder es el que orienta, es el que guía, el que nos habla con la verdad. De lo contrario uno es líder. Por eso yo los trato de dirigentes políticos y no de líderes porque no han demostrado liderazgo, el líder no puede tener miedo. Así como no tuvo miedo Caguaripano, así como no ha tenido miedo ninguno de los que ha estado preso, que ha sido torturado, que han dado su vida, en esos creo yo y muchos de los que me critican no creen en eso, no levantan la voz por ellos, no los defienden, ¿por qué? Porque quieren una salida pacífica, pero salida pacífica no puede haber. Ah, ¿por qué? Porque quieren elecciones. Ah, ¿por qué? Porque creen el que les habla más bonito. Bueno, si hay algún buen pico de plata se llama Claudio Fermín y también estuvo recibiendo a Zambrano y ¿dónde estaba Claudio Fermín cuando lo metieron preso? Porque no levantó la voz de protesta y él habla excelente y ese es el líder que a usted le gusta. Jerry Ramos Ayubo es un pico de plata también y ese es el líder en que usted cree. Por eso les digo, señores, antes de hacer las críticas, analice primero. Yo acepto las críticas. Póngamela, escríbamela que si yo puedo le respondo o de esta forma o le escribo también. Pero yo no me voy a quedar callado. Yo tengo mi manera de pensar. Soy venezolano, mayor de edad y tengo derecho de opinar y de decir que usted no esté de acuerdo es otra cosa. Usted lo toma o lo deja. Pero aquí vamos a seguir echando plomo parejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!